... Lo que pasa es que cuando dejé de ser presidente ... Saqué el dinero del Banco de la Nación Argentina Y lo puse en un banco privado ¿Y por qué dolaricé? Y porque la verdad que no sé qué va a hacer esta gente con la economía Perdieron laburo Perdieron poder adquisitivo Perdieron calidad de vida Perdieron un montón de cosas Por eso, como no tengo confianza en las políticas económicas de este gobierno Es que decidí volver a dolarizar Lo que en el 2012 había especificado Es una percusión a las figuras de Cristina Porque saben, les tienen miedo, saben que si ella vuelve a ser candidata Corre en riesgo su gobierno El gobierno de Macri Entonces es una persecución política A la figura de ella Si hay corrupción La tienen que pagar todos por igual Y creo que esto es todo Una pantalla más que nada Para ocultar las cosas que está haciendo este gobierno Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video